El Ejército de Israel dijo el jueves que tomó el control operativo del puerto de Gaza. En un comunicado señaló que el movimiento palestino Hamas utilizaba el lugar como centro de entrenamiento para sus fuerzas de comandos navales a fin de planificar y ejecutar ataques terroristas navales. La guerra entre Israel y Hamas comenzó con un ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en suelo israelí el 7 de octubre, en el cual unas 1.200 personas murieron, en su mayoría civiles, y otras 240 fueron secuestradas, según las autoridades israelíes. En represalia, Israel bombardea incesantemente la franja de Gaza, sometida además a un asedio casi total. Los bombardeos israelíes han causado 11.500 muertos, en su mayoría civiles, entre ellos más de 4.700 niños, según el gobierno de Hamas, que controla este territorio palestino. El ejército israelí afirmó que libra combates en el corazón de la ciudad de Gaza y anunció en los últimos días que tomó el control de varias instituciones de gobierno de Hamas, algo que el movimiento islamista minimizó, afirmando que se trata de edificios vacíos. El jueves, el ejército continuaba su incursión en el principal hospital de la franja de Gaza, al Shifa, donde se encuentran refugiados miles de civiles, lo que ha generado preocupación y críticas a nivel internacional. En visita a Israel, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reclamó el jueves la liberación inmediata de los rehenes que se encuentran en Gaza, pero pidió a Israel que no se deje llevar por la rabia en su batalla contra los combatientes de Hamas. Entiendo su miedo y su dolor. Entiendo el miedo y el dolor de la gente que ha sido atacada, masacrada y secuestrada. Entiendo su rabia, pero permítanme pedirles que no se dejen llevar por la rabia. Creo que eso es lo que el mejor amigo de Israel puede decirles. El miércoles, por primera vez desde el inicio de la guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU logró aprobar una resolución para pedir pausas humanitarias y corredores humanitarios en la franja de Gaza.